Diccionario de datos Diccionario de datos es utilizado para internacionalizar nuestros sistemas Utilizando esta funcionalidad podemos crear repositorios de datos y asociarlos a una o más tablas Para acceder a esta funcionalidad necesitamos ir a Herramientas, Diccionario de datos Para crear nuestro diccionario de datos Necesitamos completar los siguientes campos El nombre del diccionario Que bien puede ser el nombre del proyecto La inscripción Nos pregunta si queremos utilizar el esquema antes de la tabla Es decir, asignar a las variables que se van a generar después La relación entre esquema tabla También debemos elegir si o si una conexión Que es de donde va a tomar los datos de las tablas Y nos pregunta si queremos asociar el repositorio a dicha conexión Si elegimos que sí Cada aplicación que creemos en base a una tabla Tomará automáticamente nuestro diccionario de datos Entonces la mejor opción es sí Creamos el diccionario de datos Y ya directamente nos trae todas las tablas que contiene esa conexión Entonces el siguiente paso sería seleccionar todas las tablas que queremos que forme parte de nuestro diccionario de datos Lo ideal es seleccionar todo Le damos siguiente Y nos consulta si las aplicaciones utilizan varios idiomas Scriptcase puede crear automáticamente índice para los campos de aplicación de las etiquetas de los archivos de idioma Es decir, nosotros podemos manejar varios idiomas Y el Scriptcase, dependiendo de con que idioma queremos trabajar Le asignará el valor de la etiqueta de ese campo al índice en cuestión Y también nos pregunta si deseamos sobreescribir los índices en los archivos de idioma Releccionamos la primera opción Le damos agregar Entonces de esta manera se van agregando a nuestro diccionario de datos Todas las tablas que seleccionamos primeramente Ahora bien, la siguiente opción es sincronizar las aplicaciones con nuestro nuevo diccionario de datos Antes les quiero mostrar que si elegimos una aplicación, por ejemplo Form Categoria Veremos que en la parte de etiquetas del campo El nombre que le había asignado a cada campo En este caso número categoría y descripción Pues bien, nosotros al sobreescribir Seleccionamos todo Le damos sincronizar Nos consulta primeramente que aplicaciones queremos actualizar Podemos actualizar todas O bien solamente las que deseamos ¿Por qué solamente las que deseamos? Porque si le damos a aplicar todas Va a sobreescribir todas las etiquetas que ya fuimos colocando Lo que conllevaría un trabajo grande Si es que se trata de un sistema muy grande Entonces, en mi caso como es un sistema de ejemplo Voy a seleccionar todas las aplicaciones Le doy todas las propiedades Y le doy sincronizar ¿Qué significa todas las propiedades? Que yo acá en la parte del diccionario Puedo elegir también el tipo de dato que va a tener ese campo La etiqueta, que en este caso le asigna una variable Ya veremos un poco más tarde en donde se actualiza eso El tamaño de la base de datos Y los decimales con los cuales va a trabajar Yo puedo realizar acá una modificación Y eso va a impactar también en todas las aplicaciones Que tienen relacionada a esa tabla Bueno, volvemos Seleccionamos todas Le damos siguiente para que sincronice Seleccionamos todas las aplicaciones Y le damos sincronizar Ok, aquí nos va mostrando El proceso Y una vez que finalice Podemos ver el log Y nos indica lo que tenía antes La etiqueta que tenía antes Y la etiqueta que tiene ahora Como verán en todas mis aplicaciones Se urtió un efecto De reemplazo Reemplazando la etiqueta que tenía Con la etiqueta genérica Por llamarla de una manera Pues bien, ahora lo que debemos hacer es Actualizar la etiqueta De forma a que Podamos utilizar en nuestras aplicaciones Si nos vamos Al inicio Verán que todas las aplicaciones están como obsoletas Porque en todas Se reemplazó La etiqueta Por la variable Del índice Relacionado al diccionario de datos Pues bien Vamos a Generar Nuestras aplicaciones Vamos a generar Todas las aplicaciones Ahora bien ¿Dónde se actualizan Los índices? Se actualiza en Locales Traducir aplicaciones Ok Introducir aplicaciones Nos indica que tenemos Dos idiomas Actualmente activos En el proyecto Para ver Cuáles son estos idiomas Podemos irnos a Proyecto Propiedades Y nos indicará Que tenemos Habilitado En este caso En la parte de Locales El idioma inglés Y el español Siendo que El español Está como Predeterminado Ok En la parte Traducir aplicaciones Podemos ver Que los botones Genéricos De la aplicación Ya tienen Una traducción Realita Por ejemplo En Loc Entramos Acción Aplicación Pero Los mensajes Del proyecto Por ejemplo De la tabla Clientes Tiene El nombre El nombre De la tabla En este caso El nombre De la tabla Ayuda bastante Pero Lo ideal Sería que Tenga mayúscula Que en vez De ID cliente Le podemos colocar Número cliente Y el nombre De cliente De cliente De cliente De cliente Sea Nombre Le damos Clic En actualizar Mensajes Y así Nos iremos Actualizando En cada una De las tablas Los datos Para que En la etiqueta Una vez Que Nuestra aplicación Este desplegada Se vea Lo que Nosotros Aquí Seteamos Más que El nombre Del campo En este caso Ok Actualizamos Ahora bien Nos vamos Al inicio Para hacer La prueba Verán que Ya no hace Falta Volver a Generar Las aplicaciones Nada más Ejecutamos Nuestra aplicación Decimos En la sección De empleado Que nos muestra Número empleado Nombre empleado Está todo junto Porque No actualizamos Aquí todavía Vamos a quitar Nombre Y Le decimos Fecha de ingreso Ok De esta manera Vamos a ir Actualizando Todas nuestras Aplicaciones Y De crear Otra aplicación Relacionada A empleado Ya no Necesitaremos Ingresar Las etiquetas En cada aplicación Sino directamente Asumirá La etiqueta Que colocamos En nuestro Diccionario De datos Ahora vamos A ingresar En Una grilla De empleados De forma A ver Las variables Resonadas A los Índices De nuestro Diccionario De datos La parte De editar Campos Se pueden Observar Las distintas Variales Que asigna El diccionario De datos Y Como les mencioné Creando Una aplicación Relacionada A esta Tabla Empleado Y tanto Gracias al Diccionario De datos No deberemos Tipear Nuevamente Las etiquetas Sino que Asumirá Las variables En cuestión Le damos Crear Aplicación Una vez Creado Nos dirigimos A la sección De editar Campos Y ahí Podemos Observar Que nos Trae Por defecto Las variables Relacionadas A esa Tabla Dentro Del diccionario De datos Con esto Ya no Necesitamos Lover a Crear Etiquetas Para nuevas Aplicaciones De empleado Ni de ninguna Otra Que esté Relacionada En nuestro Diccionario De datos Aplicaciones 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 Aplicaciones